La colonia te... Bueno, te voy a contar el chiste que me contó el tío Canceni. ¿Es lindo? No. Es muy complicado este. ¿En serio? Sí. ¿Es verde, es verde, es verde? No sé si es verde, pero es... ¿Te lo acordás? Sí, me lo acuerdo. Ah, no te vas a equivocar, eh. Resulta que en una isla muy lejana, por un control de natalidad, empezaron a castrar a los hombres de 30 años. Llega el día de la castración, una fila larga de tipo de 30 años, todos llorando en la fila porque, claro, lo tenían que castrar. Pero no era una castración... Química. Química. ¿Cómo? No, los castraban de acuerdo al trabajo que tenían. Entonces, por ejemplo, va a ser primero. Dice, bueno, ¿usted qué trabaja? Yo soy carnicero. Lito, tráeme una cuchilla. ¡Ah! Le cortó. Y lloraban en la fila todos. Sí, ¿usted qué es? Carpintero. Carpintero, trae el cuchillo. Trae el serrucho. Trae el serrucho. ¡Uy! El tipo gritaba, los de la fila lloraban, lloraban. Pasa el que sigue. ¿Usted qué es? Albañil. Albañil, traeme dos ladrillos. ¡Oh! ¡No! ¡No! Lloró, lloró. Y el último de la fila estaba cagado de risa. ¿Cómo? Y sí, se reía, se reía. Y el antúltimo le dice, ¿cuál es una cosa? Nos están castrando. Y dice, ¿vos de qué te reís? Y dice, yo... Yo soy heladero. Me la van a tener que chupar hasta que se gaste. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!